Hoy seguiremos con la historia de Kakaroto, opresor, el cual no se golpeó la cabeza siendo un niño. Esto debido a que el abuelo Gohan lo había salvado de caer por el barranco. Tras haber aniquilado una gran parte de la humanidad y oprimido a Milk, el terrible Son Goku partió al espacio junto con su hermano Radix. Originalmente el grupo de Saiyans lo había menospreciado por su bajo poder de pelea, pero tras entrenar arduamente el guerrero criado en la tierra, consiguió ponerse al nivel de los demás, superando incluso a Radix y Nappa. ¿Qué es lo que pasará en esta nueva entrega? Al igual que siempre le recordamos que esta historia fue creada por el artista Adri, la misma comenzó a publicarse por allá de lejano 2012, y se ha mantenido en el tiempo, aunque con bastantes intervalos en el medio. Los últimos capítulos subidos datan del 2021, así que es un buen momento para ir a mostrar el apoyo al creador e incluso hacerle donaciones para motivarlo a seguir con esta increíble historia. Todos los links estarán en la descripción del video y el comentario fijado, no olvides ir a mostrar tu apoyo. Capítulo 20. El terrible emperador Freezer. Al cabo de varias semanas de viaje, el escuadrón de los Saiyans regresó a uno de los planetas de Freezer. Los encargados de la pista de aterrizaje se quedaron impactados, al ver a Kakaroto, Nappa y Radix, los cuales estaban agonizantes en sus cápsulas. Pero Vegeta le respondió que así eran los gajes del oficio, y que los llevaran cuanto antes a las salas de curación. Poco tiempo después, y una vez que todos se habían recuperado, tuvo lugar una reunión en el comedor del cuartel. Si bien al principio las cosas estaban algo tirantes, por la reciente batalla pronto el grupo aparcó sus diferencias. Para así felicitar la proeza de Kakaroto, por haber apaleado a Nappa y a Radix. El hermano mayor se disculpaba con el más pequeño por haberlo llamado inútil, mientras que el guerrero criado en la tierra aseguraba que de no haber sido abandonado en Liko, este no hubiera tenido la motivación necesaria para haberse superado así. Así que no había mal que por bien no viniera. Por su parte, Nappa señalaba deleitado las nuevas cicatrices que le había hecho el guerrero de clase baja, elogiando sus técnicas como el Dodon Pa. Al escuchar esto, Kakaroto alzó la copa diciéndole que esas marcas eran un regalito de su parte, para que el grandote recordara quién era. Fastidiado por tanto elogio mutuo, Vegeta interrumpió las charlas de los demás y les ordenó que ya se fueran a descansar. Goku por su parte instó a Shinpu para que lo siguiera y todos terminaron retirándose a sus aposentos. Mientras caminaba, Nappa admitió que ahora respetaba mucho más a Kakaroto. Al tiempo que Radix se preguntaba si ese Sebaiman lo seguiría todo el rato, el peli largo reprendió a su hermano menor por ponerle nombre a aquella criatura, argumentando que esos bichos solo servían para combatir y nada más. Ante esto, Goku respondió que era lo mismo con ellos, los Saiyajins. Tras esto, le ordenó a Shinpu ir al exterior y buscarse un sitio para dormir, ocasionando que el pequeño saliera encantado corriendo al exterior. Todo parecía de lo más tranquilo, finalmente. Pero en ese momento, un horror indescriptible asaltó al príncipe de los Saiyajins. —¡Señor Freezer! —exclamó este tartamudeando, petrificado por un terror inenarrable. Ante los cuatro, el tirano galáctico se erguía con una sonrisa sádica. Secundado por sus dos guardaespaldas a Arbón y Dodoria, el demonio del frío clavó su vista en el cuarteto al tiempo que lo saludaba con amabilidad. De entre ellos, Goku era el único que podía sentir el inconmensurable Ki de Freezer, quedando completamente pasmado por la inmensa energía del mismo. Sin poder dejar de temblar por la terrible presencia, todos se quedaron mudos y helados por el miedo, y el tirano preguntó interesado por el nuevo integrante del escuadrón de los Saiyajins. Radix se apresuró a presentar a su hermano menor ante su jefe, y Freezer lo inspeccionó deleitado, utilizando su rastreador para medir el poder de pelea del mismo. Hmm, 3000 unidades. No está mal, aseguró el tirano galáctico sin dejar de sonreír. Por supuesto que este mismo no sabía que Goku estaba ocultando su verdadera fuerza. Inmediatamente después de esto, el líder del imperio se despidió del grupo, dejándolos sumidos en un intenso silencio. Momentos más tarde, todos se encontraban ya en su habitación, mientras Kakaroto exclamaba interrogando al resto por la identidad de aquel tirano. Pues este mismo no podía dejar de temblar ante el gigantesco poder de aquel monstruo. Vegeta explicó entonces que aquella criatura era nada más y nada menos que el que les daba chamba. Nappa por su parte comentó que se la pasaba manoseándolos y humillándolos... No, no, así no era. Nappa por su parte comentó que se la pasaba mandoneándolos y humillándolos por cualquier cosa. Mientras que Radix declamaba que la sola presencia del tirano le daba escalofríos, El propio Vegeta admitió que quería matarlo desde hacía años y así poder librarse de él, pero sabía que esto era algo casi imposible. Ante aquello, Goku aseguró que no quería pasarse la vida a la sombra de aquel sujeto, instando a los demás para intentar eliminarlo. Con temor, Radix le aconsejó a su hermano menor que dejara de hablar tantas estupideces, puesto que Kakaroto no podría hacer nada contra Freezer. Sin embargo, Kakaroto no dio su brazo a torcer y argumentó que si se mataban entrenando, sí que iban a superar a este demonio. Aquel entusiasmo no fue bien recibido y el propio Nappa comentó que les llevaría muchísimos años tan siquiera acercarse a ese nivel. Pero las réplicas de Goku no se detuvieron y este siguió declamando que era posible hacerlo en poco tiempo. ¿Acaso ellos no habían sido testigos de cuánto había mejorado este mismo en apenas unos cuantos meses? Las arengas de Kakaroto por fin lograron hacer meya en Vegeta, y este terminó por decir que esas ideas no eran tan desquiciadas. Debían intentar liberarse de Freezer de una vez por todas. En otro punto de la ciudad, el demonio del frío contemplaba en silencio sus vastos dominios. Junto a él, Sarbon y Dodoria lo acompañaban, al igual que siempre. El primero le preguntó a su líder si es que todo estaba bien, pues lo notaba intranquilo desde así algunos momentos. La pregunta del subordinado hizo que el tirano rompiera el silencio, comentando que no le gustaba descubrir que había otro Saiyajin con vida. Dodoria intentó quitarle importancia al asunto, asegurando que no valía la pena preocuparse por ese pelagatos recién llegado. Ante esto, fue reprendido duramente por su compañero, el cual afirmó que nunca había que tomarse a la ligera los temores del gran Freezer, pues sus presentimientos siempre solían ser acertados. Frente a ellos, el demonio del frío continuaba sumido en sus propios pensamientos, recordando al Saiyajin que lo había enfrentado hasta el final del día de la destrucción del planeta Vegeta. Ese nuevo miembro era muy parecido a aquel guerrero, y si acaso fuera hijo de este, y hubiese heredado la testarudez del padre, podría acabar siendo un problema. Así, Sarbon preguntó a su amo si es que quería que eliminara a los Saiyajins para quitarse de encima esa preocupación. Pero su jefe le respondió asegurándole que tampoco era para tanto, pues el equipo de Vegeta trabajaba muy bien, y era necesario para que su imperio continuara expandiéndose. Pero aún así no pensaba permitir que se movieran libremente por sus dominios. Era hora de ponerles una vigilancia. A partir de ese momento, ellos dos se tornarían junto con Kiwi para acompañar a los Saiyajins a sus misiones y supervisarlos. Si acaso notaban algún comportamiento hostil o extraño, debían eliminarlos cuanto antes. A la mañana siguiente, el cuarteto se volvió a reunir con Chimpo, listos para partir a una nueva misión. Justo entonces, Radix notó que alguien se aproximaba hacia su posición. Se trataba de Kiwi, el cual lo saludó con tono burlón, llamándolos Nenazas. ¿Alguien dijo Nenazas? Tengo que supervisar su próxima misión, aseguró el alienígena Violeta. Para continuación añadir, así que déjense de holgazanear y métanse sus naves. Y así, siguiendo los deseos de Freezer, todas las misiones de los equipos de los Saiyajins fueron supervisadas por Kiwi, Sarbon o Dodoria, con el fin de tenerlos bien vigilados y evitar una rebelión en su contra. Capítulo Extra 20.5 El poder del guión, digo, el poder del Senkai. Las invasiones continuaron y una raza tras otra acabaron siendo diezmadas por los Saiyajins. Ese era el último, ¿verdad? Preguntó Sarbon con apremio a sus hombres, sin quitarles la mirada de encima. Pues vámonos entonces. Los Saiyajins maldijeron en ese momento, quejándose de que ni siquiera habían podido entrenar, pues el acayo de Freezer no había dejado de vigilarlos todo el rato. A ese paso, nunca podrían volverse lo suficientemente poderosos como para rebelarse. Escuchando aquellas quejas de sus compañeros, Vegeta le aseguró que sí que había una forma, pero que debía hacerlo ver muy real. Momentos más tarde, una gresca surgió en el escuadrón de los Saiyajins, capturando la atención de Sarbon, el cual se preguntaba qué estaría pasando. Pronto la discusión escaló y Vegeta se descolgó un brutal izquierdazo en Kakaroto, el cual golpeó en toda su cara. El encargado de la supervisión gritó enloquecido, ordenándoles que se detuvieran, pero la pelea solo se hizo más virulenta. Furioso, Goku contraatacó al príncipe con un potentísimo disparo de energía, el cual le dio en todo el brazo, pulverizándolo al instante. En esos momentos, Vegeta simplemente sonreía, pues él quería usar la habilidad de los Saiyajins que les hacía volverse más poderosos cada vez que estos sobrevivían a la muerte. Por esto mismo, había controlado su ki de tal manera como le enseñara a Kakaroto, dejándose lastimar por aquel ataque. Ante la azorada mirada de todos los demás, incluso el propio Sarbon, quien no daba más que furia por la situación. ¡Métanlos en la nave y todos de vuelta a la base! gritó el peli largo, mientras los demás alzaban al malherido príncipe Saiyajin. Las cinco naves partieron al espacio y pronto Vegeta fue atendido por los médicos del imperio, los cuales le pusieron un nuevo brazo robótico con una complicada operación. Mientras este probaba su miembro prostético, Kakaroto intentó disculparse, pero su superior lo cayó de inmediato. Me da igual esto. Lo único que sí me importa es ver cuánto ha aumentado mi poder. Esto es lo que haremos cuando no nos dejen entrenar. Acabó declamando el príncipe, celebrando el gran Senkai que había recibido. ¿Qué pasará a continuación? ¿Podrán los Saiyans iniciar efectivamente su revuelta contra Freezer? No se pierdan el próximo y quizá último capítulo.